Hicieron un pacto de sangre, oye, voy a ser primero gobernador, después yo te voy a hacer a ti o algo así. Hubo eso que en algún momento alguien me relató de Cozumet. Hoy veo con entusiasmo como los grupos, los muchachos, veo algunos comentarios o temas de gente que dice es que no saben hacerlo. Pues así estábamos. Y me corren. Me corren varios. 15 días antes que dijeran quién iba a ser el candidato. Sale y dice, ojos, que te metas al salón de ahí de los taxistas, porque... ¿qué era el ingeniero? Dijeron. O sea, ya entraste, pues, tienes que seguir y tu comportamiento personal, familiar y comunitario tiene que ser el plan.